Ni para el ingeniero Jorge Han, ni para mí, pero con el partido Encuentro Solidario vamos a dar la batalla. Al corazón y a la mente de la gente, de los ciudadanos, le vamos a apostar a que todo este ramillete de ciudadanos que están aquí, desde la joven hasta todos, todos aquí que estamos aquí, caminemos, platiquemos, escuchemos y comprometamos la palabra para hacer bien. Mira, tenemos en todos los temas grandes retos, en seguridad pública nos damos cuenta que el Ayuntamiento de Mexicali gasta una tercera parte del presupuesto, más de mil millones de pesos, con resultados paupérrimos. En el tema de finanzas municipales, somos uno de los ayuntamientos más endeudados de México. Que hay que darle por todos lados, por educación, por supuesto por sanciones, multas, pero también por educación, educación ciudadana, que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con todo y que finalmente muchos de ellos al explotar, revientan en un gran problema de inseguridad.